¡Hola! Apuesto que tú también has salido alguna vez al espacio y has sentido que está tremendamente vacío y sin nadie con quien jugar. Pues no te preocupes porque te vengo a presentar Paradox Empire, que es la comunidad hispanohablante más grande que hay actualmente de este Laris, para que disfrutes de partidas multijugador de este y otros grandes juegos de Paradox como Hearts of Iron, Crusader Kings y Europa Universalis. Te dejo el link en la descripción de este video. Buenas, buenas, buenas amigos de YouTube. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es RuxoLegend y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de Terra Invicta, jugando como la humanidad prima en dificultad normal. Ya estamos en el año 2039, en abril del 2039. Hemos avanzado bastante, estamos en full late game con el control de China, India e Indonesia. Estamos teniendo la posibilidad de crear un gran control en Asia. De hecho, no recordaba mucho, pero China tiene muchas potencialidades de crecimiento alrededor. Si no estoy mal, tenemos un proyecto con China. Déjenme chequearlo rápidamente para ver qué tipo de reclamaciones ganamos, porque toca ocultar esto, toca sortear por categoría. Como siempre, creo, creo, creo que es como combinado panasiático. China reclama Ulaanbaatar, Sapporo, Tokio. O sea, podemos reclamar todo Japón, todo Vietnam, todo Corea, todo... Y también pedazos de la URS. Creo que Katmandú y Noworetsky. Interesante. Y además me da la posibilidad de desbloquear incluso más tecnologías. Liga de la Defensa del Pacífico. O sea que probablemente podemos crecer mucho, mucho, mucho más con China. Eso me parece muy interesante. Quiero ver si de pronto China se puede terminar tragando a India. Sería muy cool como poder liberar, de hecho, puntos de control con una gran absorción de China, de India. No creo que llegue hasta Jakarta, pero si llegase a llegar hasta Jakarta sería genial, porque podríamos formar como una ultra mega China con todos sus territorios. Igual, si no es posible, no me importa tener los países separados. Yo sé que hay unas maneras como de hechicear el juego jugando con las reclamaciones de los países. Entonces, por ejemplo, no sé, que pones a Malasia a reclamar todo esto y después pones independizas a Taiwán. Entonces Taiwán reclama un montón de pedazos de China y después le cedes con India un pedazo a China de este territorio de Kuwaiti. Y entonces la capital de China se traslada aquí a Kuwaiti. Entonces con Taiwán te lo puedes tragar con Indonesia. Entonces con Indonesia te tragas todo esto y después juegas como con el punto de control de Malasia para que Malasia termine teniendo el control, digamos, su capital en Colombo. Entonces después Malasia se come a Indonesia cuando Indonesia tiene todo esto. Y después India termina unificando todo, comiéndose a Colombo, o sea, a Malasia, o sea, todo este territorio que tenía previamente todo este territorio. Y entonces formas una gran super India. Eso es posible de hacer. De hecho, vi un youtuber que lo hizo. Muy, muy, muy buen youtuber de este juego de Terra Invicta. Pero no sé, no sé, no me gusta. Ustedes los que me conocen de tiempito atrás saben que no me gusta mucho chisear el juego. Entonces, pues si la reclamación no está, es decir, si la reclamación de China no incluye India ni incluye Indonesia, pues no me importa dejarlos separados, la verdad. Pero sí, entonces estamos intentando solventar el problema de la crisis energética, el problema de la extrema, extrema, extrema desigualdad en China. Hemos logrado controlar bastante bien, creo que, la desigualdad en India y en Estados Unidos. En Estados Unidos ya estamos llegando a niveles que me siento mucho más cómodo. Entonces ya estoy empezando otra vez a mejorar economía. Quiero, igual que hagamos puntos de control, yo creo que ya el tema de las defensas orbitales la voy a dejar de lado. Me agrada haber sacado un par de defensas orbitales en cada uno de mis países macro. Pero no quiero exagerar, además porque siento que ya tengo el punto de, digamos, tengo las naves defensivas suficientemente fuertes como para no tener que preocuparme por las defensas orbitales en in situ. Y son demasiado costosas. Entonces creo que las que sacamos están bien y creo que con las naves que vamos a tener vamos a estar mucho mejor. Entonces, próximas inversiones van a ser en cada uno de los lugares respectivamente. Bajarlas y guardar por debajo de tres. Subir la economía por lo menos hasta 50 mil de PIB per cápita. Mantener la cohesión de los países relativamente cohesionados. Ojalá en cinco, pero si es encima de cinco no me molesta. Sobre todo para que, digamos, la opinión pública nunca se nos vaya mucho del todo. Y crear control de emisiones. Ese es el plan. Entonces, por ejemplo, India y Estados Unidos están en el mismo plan, en la misma distribución. Pero lo que es Indonesia y lo que es China, no. Porque China tiene mucha desigualdad que bajar. E Indonesia tiene mucha desigualdad que bajar. Pero también todo, mucha economía que crear. Entonces, Indonesia y China van a tener procesos separados. ¿El plan cuál va a ser? Engordar a China, engordar a Indonesia. Y ver si podemos terminar unificando con lo que sea que salga de China después de esta tecnología. Ese es el plan para la Tierra. El plan para el espacio es mucho más interesante. De hecho, estamos en el punto en el que ya podemos romper las minas del enemigo. Y ya hicimos ese primer ataque en Espis, en el capítulo anterior, y nos fue muy bien. Les quiero cortar de tajo toda la presencia de, por lo menos, todas las minas de los alienígenas en el cinturón de asteroides. Pero también quiero poder destruir las estaciones orbitales sin mucha preocupación. Entonces, lo que estoy pensando es que con las naves de la 1st Offensive Fleet y de la 2nd Offensive Fleet, más lo que estamos sacando en este momento, las 3 clases Alicantes, 4 clases Alicantes y una plata que estamos sacando en los astilleros de la Luna, el UNN Astillero Rust Boat, vamos a poder tener fuego suficiente para poder destruir estas ciudades. Quiero poner a prueba esas flotas, exactamente cuando tengamos, digamos, todas las naves unificadas. Vamos a ir por, probablemente no por Vesta, porque en Vesta creo que está la flota gordota, que es Víctor... 40... 233? ¿Dónde es que está la flota gorda? Víctor 19. Víctor 19 es la flota gorda de los alienígenas, que por ahora quiero tenerle un poquito más de respeto, si bien hemos visto que podemos enfrentarnos a flotas mucho más grandes, también es cierto que fácilmente nos podemos ver abrumados por misiles y no estamos muy pendientes. Entonces lo que voy a hacer es ignorar Vesta por ahora, ir a por Sibila, ir a por... la estación eventualmente de Espis, y empezar a tomar los puntos del protectorado y de los sirvientes también. Y dejamos a Vesta de último. Y con algo de suerte, cuando, si perdemos un par de naves o algo así, ya tenemos la nueva generación de naves con nuestros FASERES UV ya instalados en las naves. Ese es un poco como el plan que tengo en el corto plazo. Hemos mandado a casi todos nuestros consejeros a hacer un montón de políticas nacionales en China, básicamente porque quiero desaparecer un montón de ejércitos chinos que no me sirven para nada, y quiero liberar puntos de inversión para que China pueda, pues, invertir en mejorar su economía y su bienestar. Y creo que ese es el plan. O sea que vamos a confirmar la misión. Vamos a despausar. Y let's go, baby. Ah, estamos protegiendo los intereses del resto de China. That's good. Hemos terminado núcleo de colonia en la mina Rossi en Mercurio. Y de hecho hemos terminado un montón de cosas en Mercurio. Claro, hemos construido dos minas en el capítulo anterior. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Flota MCRN Humphlet terminó su traslado. O sea que Humphlet podría, en teoría, perseguir un par de naves que se vienen. Pero creo que necesitamos, tal vez, como abastecernos. Cambio de régimen en Ecuador. Ok. Podemos incluso repararnos. Y reabastecernos. Y creo que podemos empezar a perseguir a estos aliens. Entonces, ¿Víctor Carroñero o Víctor Fragata? Ambos tienen igual. Procedé a interceptarlo. Pim, 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 pim. Enfrentémonos. Tiene poquito delta B, me encanta. Me encanta cuando tienen poquito delta B porque vamos a poder hacer como la cosa varias veces. Comencemos la batalla. Ya vimos que eso de resolución automática sí es posible. Pero al final me terminan pegando de pronto después en el motor. Y me queda completamente inhabilitada la nave. O sea que, pues nada. Replegaré y nos tocará aguantarnos estas cositas. Estas peleas chimbongas. Chao nave. Eso fue triste. Eso fue como dos disparitos. O de pronto incluso hasta un disparo nada más. Me gustaría que se acabaran más rápido las cinemáticas. 1.2 de exóticos. Ya no me están dando tantos exóticos como antes. Y eso preocupa porque no voy a poder crear bastantes flotas si no tengo exóticos. Cada nada me cuesta como 6 si no estoy mal. MCRN. Bueno señores, yo creo que tenemos suficiente delta B como para perseguir a esta fragata que se aproxima. Así que vea por él. Nuevo proyecto cañón mediano de láser V. Hay muchas cosas que tenemos que ignorar. Como los que son láser y no dicen fáser. Y los que dicen arco. Ninguno de estos me interesa tenerlos. Ok, Phalanx. Tú tienes 500 y pico de delta B. La ventaja es que tengo un montón o no más. Así que invirtamos y comencemos batalla. Queremos un poquito de delta B para que la batería se acabe más rápido. Previso ataque. Go. Prende motores. Empezamos a disparar. Págate. Chao. Eso fue fácil. ¿Por qué no están protegiéndose? Ok, sí están protegiéndose. Nice. Me encantan esos láseres en el morro. Como tiene mucha más distancia que los puntos de defensa. Entonces empiezan a destruir misiles mucho antes. Y eso significa que los puntos de defensa. Si bien cumplieron una labor muy importante en gran parte del juego. Estoy pensando ignorarlos del todo. 3.9 exóticos. Me gusta mucho más. No pareciera que tengo nuevas naves acercándose. Tú estás yendo a Vesta. 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 Marte. Y Marte. Ok, por ahora hemos limpiado en general la mayoría de cosas. Otra para Marte. Y otra para Marte. Listo. Entonces por ahora creo que... MCRN Home Fleet puede defenderse. Que digo, puede reabastecerse y estar tranquila durante un par de días en... El astillero Calisto. Preparación. Y reabastecimiento, please. Muy bien. Entonces. Despausemos. Vamos a velocidad. Aprovisionamiento de la MCRN Home Fleet en proceso. Los cargueros están llegando en noviembre. O sea que todavía tengo tiempo para la defensa de la Tierra. Este no soy yo. Uy, hay una gente que no se comunica con nosotros. Hemos perdido a los sirvientes. Tengo que convencer a uno nuevo. Y necesitamos... Disolver ejércitos. Queremos eliminar uno. Eliminar dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos a eliminar seis ejércitos de China. Muy importante. Yo creo que toca repetir un par de misiones. Disolver segundo. Disolver tercero. Disolver cuarto. Quedan tres. Y hemos liberado bastantes puntos. Ahora estamos en casi 23 puntos de inversión. Molte goods. Siempre me agrada. Batería pesada de fáciles VS. También lo quiero tener. De pronto nunca lo voy a usar. Pero para las estaciones de batalla está bien. Baterías pesadas de arco de láser VS. No. Ese sí no. Definitivamente. Shimbongo. Shimbongo. Y todavía tenemos suficientes controles de emisión. También estuve haciendo un par de actualizaciones. En Mercurio sobre todo. Había un par de estaciones que todavía estaban usando los productores de CM de nivel 1. Entonces los actualizamos a nivel 2. O sea que bajamos un poquito de CM. Pero vamos a empezar a subir exponencialmente cuando se terminen esos edificios. Y también de hecho transformé unas nanofábricas en puntos de CM. Porque ahora que estamos negociando con exóticos. Digamos llenándonos de dinero. No me preocupa tener este menos 4 millones. Menos 3 millones etc. Obviamente voy a querer solventarlo eventualmente. O sea hacer otra estación. Otras dos o una estación de geriátrica. O de hoteles. En la tierra o en la luna. Pero digamos que de momento no me molesta. So, ¿cuántos ejércitos caen por destruir? Queda eliminar 5. Eliminar 6. Tú tienes armada. Tú tienes armada. Y tú tienes armada. Ahora. Algo que no había hecho con China. Que creo que debería ser ya. Es controlar el tema de las alianzas. My friends. Ustedes deberían estar protegiendo Indonesia, India y Estados Unidos. Mientras que todos ustedes deberían estar como en fase. Bueno, Japón lo puedo dejar. Japón lo puedo dejar en rivalidad. Cero rollo. Porque igual me lo va a querer tragar. Israel. Lo importante es cortar las alianzas. Más que cortar las rivalidades. Por ejemplo todo esto. Pim, pam, pum, pam, 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 pam. Chao. Chao Mongolia. Y chao Colombia por supuesto. Aunque bacano que esté aliado con Colombia. Pues no. Muy bien. Entonces siguiente turno. Mejoramos la alianza con India y con Estados Unidos. China igual se puede defender bastante bien. Estos ejércitos no los quiero eliminar. Estos cuatro. Porque de pronto podemos apoyar invasiones alienígenas eventualmente. O incluso podríamos darlos para simplemente conquistar Japón con China y Corea y bla, bla, bla. Vamos a esperar igual las reclamaciones. Entonces. Si tengo que eliminar dos. Faos va a ser uno. Y Alejandro va a ser el otro que ayuda a eliminar. Porque Yolo tiene limpieza que hacer de Cenoflora. No queremos que haya un alien por ahí. Un Godzilla que haya surgido. Cami bien podría contactar gente. Siempre es bueno. Contactamos a Éxodo. O. Vamos convenciendo nuevamente a los sirvientes de que me quieran. Sí. Más bien convenzamos a los sirvientes de que me quieran. Vamos a volverlos a. Pues no que me quieran. Que sean espías míos. Yafan Weng. Yo creo que tu rol de aconsejar India es demasiado bueno. Y prefiero aconsejar India que China. Porque India en este momento tiene casi 10 mil más de PIB en general que China. China ha caído muchísimo en su poderío económico. De hecho creo que China debe tener menos PIB que Estados Unidos. Están casi que igual. El potencial de crecimiento de China por supuesto es mucho más alto. Pero hasta que no solventemos el tema del bienestar. ¿Por qué estoy creando ejércitos con China? No tengo ni idea. Ok. Qué curioso. Que se han cambiado las prioridades. ¿Debe ser por el tema de la política nacional? ¿Qué pasó eso? Ok. Cool. En fin. Asignar misiones. Go. Ese no soy yo. UNN First Offensive Fleet está llegando. Genial. Esta gente se ha desplazado rápido hacia Marte. O sea que bueno. Lealtad de Yergaz Seru es de 5. O sea que puedo convertirme en el siguiente turno. Estoy viendo que aquí hay aliens. Victor 198. What? Dude. Eso no puedo permitirlo. No sé en qué momento llegó. No me gusta. Vamos a perseguir a Victor 198. Full velocidad con UNN Second Offensive Fleet. Y significa que First Offensive Fleet también va a llegar dentro de poco. De hecho. Para eso tengo la UNN Home Fleet. Ahora que lo pienso. Vea por Victor 198. Please. En Marte. Están llegando todavía. Pero no han llegado del todo. O sea que esperemos a que lleguen. Decaying Proton. Creo que te habíamos destruido esto alguna vez en la vida. Enfrentemos. Apostemos. 600. Eso está bien. Comencemos la pelea. So. Acelera. Y tú aceleras más o menos por acá. Voy a ponerte al día con tu amigo. Repleguemos. Radiadores. Y ya creo que estamos en modo full defensivo. Si no estoy mal. Empezaron los disparos. Él empezó a disparar. Creo que me toca acelerar un poquito. Ahí los láseres verdes están. Que digo. Los láseres verdes están perfectamente defendiendo. Genial. Ya destruimos el acorazado pesado. Y esto fue un éxito rotundo. Dudes. Si sigas haciendo misiles. Vas a fracasar miserablemente contra la humanidad. Te digo. Ya tú verás si quieres hacer otra cosa. Es tu decisión. 0-1 de exóticos. Siendo un acorazado pesado. Me huele a estafa, men. Pero ok. Baterías pesadas de láseres. UNN Humphlet lista para pelear. Tú regresa a tu astillero. Que es el. UNN Estación Biden. Astillero Bush. Y cuando lleguen. First y Second. Pues vamos a también actualizarlas en. Astillero Bush. Puedes rebastecerte, my friends. Creo que en Marte también llegó alguien. ¿O estamos a punto de que llegue alguien? Cañón pesado de láser V. El Second Offensive Fleet. Llegó a la órbita terrestre baja. Second Offensive Fleet. Si vamos a rebastecernos en el astillero Bush. Porque igual tenemos que unirnos con. La First Offensive cuando llegue. O sea que cero rollo. Terminaste tu traslado. Listo. Esperaremos. Andemos a MCRN. A interceptar a este señor. Yo creo. Que ya está como cerquita. No es necesario que quemes Delta B. Puedes esperarlo más o menos en la órbita. UNN First Offensive Fleet. Terminó su traslado. Muy bien. El astillero Bush. Fantástico. Reparemos primero. Creo que tú necesitabas repararte. Cañón ligero de Faser V. Chulo. Disolver ejército. Eliminar 5. Disolver ejército. Eliminar 6. Fantástico. Esa reparada estuvo como demoradita. Bueno. No necesitamos crear ejércitos. Por alguna razón. En fin. No sé muy bien qué fue lo que pasó ahí. Pero me parece que está bien. Así tal cual. Como estás. Señores de Indonesia. ¿Tienes algo por proteger? Veo. India también. Estados Unidos no. So. Alejandro. Ah. No podemos defender todavía. ¿Por qué? Yo quiero ser en la India. Fuck. Disolver ejércitos. No es mala idea. ¿Sabes? ¿Cuál ejército es este de acá arriba? Este es el X-Corps. Vamos a eliminar este. Que no tiene acceso al mar derecho. Y además. Ahorita que tenemos el apoyo de China. No me molesta disolver ese ejército. Para que India tenga un poquito más de puntos de control. Pasa entre la República Saharaui y Europa. Y hemos terminado módulos. Yo lo repite. Hasta que limpies todo. Tengo un poquito más de dinero. Tengo un poquito de exóticos. Podría ser un par de naves más. Hemos terminado cuarteles de marines. Por allá en Olimpo. Marte. Eso también hicimos. Actualizamos un par de estaciones de marines de nivel 1. A nivel 2. Las de nivel 3 me parecen ya excesivamente costosas. Pero las de nivel 2 no son tan costosas. O sea que esas sí las podemos tener. Y creo que ahí tuvimos que haber interceptado. Si no estoy mal. Yo creo que se están reparando hasta el 20 de mayo. Ok. Entonces pues tú puedes mientras tanto reabastecerte. Supongo. Y vamos a poder saltar con ustedes próximamente. So. La flota de Marte está en proceso de interceptar a la que acaba de llegar. Víctor. Cientos y pico. Estos movimientos son para Vesta. Este es para Marte. Y este es para quien sabe dónde. Entonces no me asusta. Faos. My friends. Captar consejero. Vamos a invertir toda la influencia que podamos. 90% de probabilidad de éxito. No con Alejandro, man. Jesus Christ. Con Faos. Entiéndelo. 99% de probabilidad de éxito. Listo. Alberto aconsejando. Jaffan Wenk aconseja a India. No hagas política nacional india, por favor. Cami en teoría cumplió su objetivo. Que era intentar ayudar con la... Con subvertir a los sirvientes. Ahorita vamos a contactar a la resistencia. A ver si podemos hacer algún canje chévere. Y creo que eso es todo. So go. Aprovisionados. Defendidos. Señores resistencia. ¿Qué tienen chévere? ¿Tienen un par de agua? Men. No me digas extremista. No me digas extremista. Porque la verdad es que gracias a mí hemos protegido este maldito pueblo. O sea que fuck you. Respeta a tus mayores. Dame también tu dinero. Y de paso por decir eso, dame también tu boost. ¿Te parece un trato justo? Vamos a darte generoso. Gracias. Cambiar de trayectoria. Flota MCRN ya no tiene trayectoria válida. Cancelar entonces. Significa que por allá huyeron. Asignación permanente contigo. Significa que si en Marte se fueron. Pues podemos esperar a los otros que vienen. Nos vamos a mandar al lastillero básicamente porque tenemos full abastecimiento. ¿Deterioro medioambiental? El medioambiente en Karachi ha alcanzado un punto crítico y se está deteriorando rápidamente. Los efectos del cambio climático están incrementando los tendencias ecológicos y económicos. La agricultura está llegando a un punto inviable. Los terrenos desaparecen. Las épocas de crecimiento se reducen. Lo que destruye en medio de la vida, el medio de la vida de granjeros y amenaza la economía de la India. Podemos aumentar el malestar de India en tres. Y perder no sé qué. Y perder descenso considerable el PIB y aumento de desigualdad. O las personas con pocas perspectivas son un objetivo idóneo para el reclutamiento. Podemos pagar un montón de dinero y un poco de influencia. Igual perder PIB y aumento de la desigualdad. Ganar cohesión. Y a mejorar la opinión pública. O sea que por ningún lado era bueno. UNN First Offensive Fleet reparada. Me encanta. Hemos terminado baterías ligeras de fase de SUV también. Yo creo que si vamos a ahorrar estos volátiles para la nueva generación de armas. Categorías. Desaparezcamos lo que no es. Súper pesado de láser. No. Láser no. Láser no. Láser no. Láseres no. Fase sí. Arco de fase no. Arco de láser no. Faser verde UV. Esto puede ser como la última categoría de todo porque está mezclando como todas las anteriores. Puede que sea bueno. Láser no. Listo. Entonces este es el que queríamos desde hace rato. El de soporte 1 en morro. Faser UV. Tengo aquí el de 4 de morro. El de 2 de morro. El de 2 de casco. El de 3 de morro. Y el de 4 de casco. O sea, este es el más importante de todos. 1 de morro. Good. ¿Estamos terminando por acá? Contención de antimateria. Sí, esto es importante. Ok. Y tenemos a alguien captado. Bueno. Ahora, si no estoy mal, First Offensive Fleet también tiene que reabastecerse, men. Entonces reabastécete. Y mientras te reabasteces, ahí sí ya podemos unirnos a la segunda. Y estamos hablando de 4 millones de poder de flota ya ofensiva. Y eso que todavía nos falta. Construir una plata. 1, 2, 3, 4 Alicantes. Vamos a esperarlos. Vamos a esperar estos porque son, digamos que el último se demora 43 días, que es la plata. Y la verdad, sí quiero empezar a destruir estaciones. Yo creo que con eso ya puedo destruir estaciones. Incluso podríamos destruir el Víctor gigante que está en Vesta. Podría ser muy interesante. Como tener una pelea masiva en Vesta con nuestra Offensive Fleet. No podríamos pelear en la estación. Pero si la cogemos separada, sí creo que podríamos ganar. Con relativa facilidad. MCRN. Estoy pensando en ir a por el Destructor o por... Sí, cualquiera de los dos Destructores. Pero no tienes que quemar Delta B. Puedes esperarlo. Espéralo 28 días. Cerro rollo. Hemos terminado cuarteles. Un montón de cuarteles de Marines. O sea que hemos liberado un montón de recursos y ya estamos en positivo otra vez. Me fascina. Lástima que 281 era el que iba primero. Pero bueno, en fin. Repite misión YOLO. Si es que hay. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Lanzamientos de nave. Tenemos un montón de Alicantes nuevos. Genial. Víctor 281 finalizó su traslado en la Ruta Marciana Baja. Chulo por vos. Vamos a unirnos. Tenemos aquí nuestros nuevos Fagstrats. Nuestros cuatro Alicantes van a ir a... La UNN First Offensive Fleet. Y vamos a unificarnos. Son dos millones de poder de fuego. Uy, sí. No vamos a estar sobradísimos. De hecho, no sé si requeríamos esperar a la plata. Creería yo que no. No es necesario esperar a la plata. Podríamos ir a movernos el cinturón de esteroides y ponerlos a prueba ya. Lo que pasa es que la plata es útil. Joder. La paciencia es la virtud de los dioses, pero yo no soy una persona paciente. Ese es el problema. Empezó un bombardeo orbital de Víctor 281 en la mina Dagnitagard. Destruida inmediatamente. Estoy casi seguro que no hicieron nada. Se me está logeando, dude. Calma. Unifícate con Foxtrot 145. Bien. First Offensive Fleet. Seis millones de poder de fuego. Esto es tremenda. Ey. Desbloqueamos un logro llamado Flotilla. Me encanta. Tremendo, tremendo. Voy a querer ver la cinemática cuando se esté moviendo hacia el enemigo. En fin. Lo que quería hacer. Era. Se me olvidó. ¿Qué quería hacer? Ah. Mirar la Dagnitagard. O como sea que se llame. So. Marte. Dagnitagard. Está en perfecto estado. Genial. Podríamos usar más bien estos volátiles. Para hacer otra estación de dinero. Ya que estamos como corticos. Y no estoy seguro. Si ya tenemos desbloqueados los hoteles. Creo que no tenemos hoteles todavía. Podríamos esperar entonces para hacer. Digamos para no hacer clínicas genéticas. Sino hacer como un Decameron en el espacio. Dudes Fouls. ¿Qué puedes hacer tú? Ya convenciste. Vamos a irnos a hacer contactos con la gente. Y convenzamos a todo el mundo que me quiera. Vamos por la iniciativa incluido. Alejandro Evita. Protege los intereses en Indonesia. Please. Cami. Cami. Tú puedes hacer tratos con Academia también. Y de resto creo que estamos súper bien. Protegido todo. Incluso Estados Unidos está protegido. Fantástico. Quiero ver que alto cayó el PIB de India. Cayó casi. Cayó un poquito. Pero pensé que iba a ser peor. Y la desigualdad subió. Pero subió creo que solamente un punto. O sea que la verdad no es tan grave como pensaba. Muy bien. Eso me hace feliz. Asignamos misiones. Go. Vamos a esperar a que salga la plata. Va a esperar. Va a tener paciencia. Señores resistencia. Ustedes tienen volátiles. Todavía tienen recursos. ¿Qué tal? Incluso les va a pedir el boost. Prefiero tener exceso de boost. ¿Qué defecto? Le vamos a dar proyectos. Prato justo. Oferta generosa. Listo. Go. Go. Señores academia. Lástima que no tengas más recursos, my friend. Pero me parece aceptable. Está bien. Dame lo que tengas. No tienes nada. Te voy a dar baterías mejoradas. Oferta generosa. Listo. Contención de antimateria terminada. Listo. Entonces. Podemos desbloquear antimateria. La antimateria está formada por partículas que aniquilan cualquier materia normal y corriente con la que choquen. Es casi así como producen una inmensa cantidad de energía. Es muy difícil de crear, de retener y de almacenar. No obstante, se emplea en los sistemas de propulsión anunciada de armas. Entonces. Siguientes tecnologías. Producción en masa de antimateria. Lo quiero. Y proyectos, inyectores de antimateria y trampa de antimateria. Listo. Entonces. Vamos a empezar a acumular antimateria. Y de hecho, creo que podemos empezar de una vez, ¿no? Producción en masa. 60.000. Yes. Y creo que tu producción va a ser la más alta. Entre más rápido sacamos antimateria, menos me preocupo por el dinero. Y más feliz hoy. Investigación en gestión terminada. Podemos hacer otros dos de estos. O podemos ignorarte, por ejemplo, ir por el pan asiático. Lo que pasa es que si quiero tener... No me gusta estar en rojo, sinceramente. Yo sé que no es grave. Pero siento que cuando estoy en rojo soy más vulnerable a que me intenten atacar. Entonces, de pronto hagamos otras dos de gestión rapiditas. 9.000 no es nada. De hecho, puedo ponerte prioridad máxima para quedar por lo menos en... En positivo. No en exceso. Simplemente positivo. Víctor 287 finalizó su traslado en la órbita marciana baja. Creo que tú lo vas a interceptar, ¿no? My friend. Si no me falla la memoria. Trampa de antimateria. Y podemos tener también cosechador de antimateria. Ok. Proyectos que quiero sacar. Cambió la trayectoria. Me imaginé que iba a huir. No tiene nada más que hacer. ¿Alguien más que se acerque a Marte? ¿Estás huyendo? ¿Tú estás yendo a Marte? ¿Tú estás huyendo? Ok. ¿Y tú qué estás haciendo? Estás yendo a Vesta. Por ahora no toca hacer nada. Podemos simplemente chequear a ver qué están haciendo. Unificación de Sudamérica con Uruguay. Me encanta que la iniciativa esté haciendo lo de la Unión Sudamericana. Porque sinceramente se lo quiero robar. O sea, qué chévere que lo hagan ellos. Transferir. Con cero gasto de Delta B. Simplemente esperar a que llegues. Y te interceptamos. Ya limpiamos toda la Cenoflora que había por ahí en la Tierra. Módulos Habitales de Marines. Good. Y cambio de turno. Nice. Paos. Contactemos. A nadie. Porque solo me falta éxodo. Pero si no es necesario. Entonces ves y haces campañas públicas en Estados Unidos. Alejandro De Vita. Si no hay nada por proteger. Como siempre. Pues popularidades está bien. O supresión de inestabilidad, por ejemplo. Acá lo estoy viendo. Yolo. ¿No tienes cosas por limpiar? Sí. Actividad alienígena. Ey. ¿Qué será? ¿Qué será esta actividad alienígena? Me pregunto yo. No sé que los había destruido a todos los aliens en el pasado. Pero parece que no. Go. Tú no falles. No falles el 50%. No creo que te pillen. Ajá. We've got some intel on our team. Ajá. Cenoforma Alpha 28. En la mancomunidad slava. Victor 306 terminó su traslado en Marte. Y empezó a bombardear. Y fue destruido. Empezó a bombardear. Y dejó de bombardear. O sea, que probablemente que se movió. Igual creo que la MCRN tiene que estarlo persiguiendo, ¿no? De pronto se quedó sin motor o algo así. Así que no sé permanente de estabilización. Y enfrentarse. No pueden huir. Le cortaron el motor. Probablemente en mis estaciones defensivas. Pues nada. Peleamos de frente. Go. 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 Acelera. Acelera. Discreción. Pelea. Y ya. Este señor va a ir a ritmo más lento del universo. O sea, que. Entre más rápido le hagamos, mejor todavía. Burn, baby, burn. Jesús. Chao, Lim. Muy bien. Donald Jercarcazón. Otra víctima para sus filas. Su sed de sangre ha sido saciada, my friends. Ojalá me des volátiles. Because I need them. 0.49 no es una tristeza, pero bueno. Peor es nada. A ver. Ahora sí. No veo ningún movimiento cerca. Creo que ya todos se han ido. Para un lugar o para el otro. Que van a seguir llegando. Eventualmente van a seguir llegando. Pero no me importa. En este momento estoy bastante bien defendido. Y creo que se buggeó. Se crashó el juego. No. Soy yo que soy un imbécil. Conflict. Vete a. Calisto, por favor. Rast ST. Y sigamos observando de lejos. Listo. Inyector de antimateria. También lo quiero tener. Quiero tener todo lo de antimateria, men. Centro de comunicaciones. Tecnologías que podría llegar a tener eventualmente. Pero no. Es una urgencia. Estoy viendo dos Víctor que están yendo a toda velocidad a Marte. Dos setenta y ocho. Y dos. Cinco cinco. Ok. Los esperaré. Cuánto queda para. La última plata que estamos sacando. Cuatro días. Perfecto. Cuatro días vamos a atacar. Podríamos hacer. Tres alicantes más. Para reforzar. Las flotas que están. Las flotas de defensa. Por si de pronto. Cuando vayamos a atacar. Nos viene. Bastante gente. Yo no creo que sea necesario. Siempre y cuando estemos vigilando. Donde está Víctor. Diecinueve. Que es el único realmente preocupante. Bueno. Hay otro Víctor veinte. Que está en Cuauar. Pero este creo que es el que ha estado parqueado aquí siempre. Que es como la nave nodriza. Que está defendiendo Cuauar. O sea. Víctor diecinueve es el único que me preocupa. Sinceramente. De resto. Creo que mis flotas se pueden encargar del que sea. Entonces. Pues. Tener una de más o una de menos. No va a cambiar nada. Digamos. En caso de que Víctor diecinueve llegue. Y no tengamos a la offensive fleet. Disponible. Por lo tanto. Pues. No me va a salar. Básicamente. Es un poco como el punto. Cami. Asesinar a la escenaforma. ¿Qué tanta probabilidad de éxito te tiene? Diecinueve. Ok. Entonces sigue investigando por ahora. Protecciones. 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 Nada. Maravilloso. Desigualdad en Estados Unidos. Ya en 3.2. Genial. Sigue subiendo tu economía. Por favor. En India. 3.5. Sigue subiendo tu economía. Tu unidad también va por el camino que quiero que esté. Control de emisiones también estás haciendo. En Indonesia también va muy bien. China. Ha bajado. O sea. Ha bajado casi. 10 puntos. En. ¿Qué? En menos de un año. En como en 3 meses. La verdad. Está buena la inversión que estamos teniendo con China. Te digo. Una vez bajemos la. La desigualdad. Por lo menos por debajo de 4. Le empezamos a aumentar puntos en economía. Después bajamos la desigualdad por debajo de 3. Y empezamos a invertir también en control de emisiones con China. 2.62 de 2.91. Está perfecto. De hecho. No me molesta este punto de control de emisiones. Obviamente querremos tener más. Y lo vamos a tener. Pero por ahora no es como muchas urgencias. Igual siempre podemos colocar estas estaciones de. Puntos de CM en Mercurio. Que son costosas. Pero cuando tengamos atipateria no va a ser muy problemático. Bueno. Asignar emisiones. Esperemos a que salga la plata. Investigación de gestión. Creo que falta solo el último punto. Bien. Me encanta. Go. Ahí está. Tenemos la plata lancera. Unificados men. En. Un. En. First offensive lead. Go. Ahí está. Unifiquemos. Con. Foxtrot. Reabastezcamos. Reabastezcamos. Listo. First offensive lead. Está totalmente abastecida. Go. 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 So. Vamos a intentar tomar. Vesta no. Le dejamos vesta de última. Próxima. Elpis. Ya le hemos dado el golpe duro. Reconstruiste. Reconstruiste tu mina en elpis. No. Mentira. Está libre. Ok. No ha reconstruido ni mierda. Entonces no me preocupo. Undina. No sé si podemos ir por este. No es que tengas muy buenos recursos. Pero igual tienes una estación. Quiero ponerme a prueba contra las estaciones. O sea que. First offensive lead. Vámonos. Traslado. A. Undina. Son 242 de delta B. Quemando. Llegamos en 6.66 semanas. Eso no es nada. Qué malo todo. Y. Home fleets. Están. Justamente donde tienen que estar defendiendo. Todas están reabastecidas. Si no estoy mal. Sí. Sí. Fantástico. Les supervisemos las de Marte. Para poder mandar. El refuerzo cuando sea necesario. Más bien la interceptación. Cuando sea necesario. Rastrea. Haciendo forma alfa. Un poco más. Por favor. Campaña pública. En Estados Unidos. De Norteamérica. Dale Faos. Lanzamiento. De alienígenas. Victor 151. Hacia. El NPA. Inaros. En Mercurio. Ok. Este Victor 151. Son. Dos millones de poder de flota. Yo creo que podemos lidiarlo. Incluso con las. Con las dos. Defensivas de Mercurio. Podemos defendernos fácilmente. MCRN. Por favor. Intercepta. A Victor 255. Vamos a. Acelerar. Interceptémoslo afuera. No me molesta. Gastar un poquito de delta. Pero es que se me están. Se me está escapando muchísimo. Cuando lo espero que. Que llegue. Ahí llegamos a interceptar. Fantástico. Terminé mi primer reactor. De fusión pesado. Quiero. Quiero ver cuánto dinero. Tenemos en Marte. Asignación de misiones. YOLO. El asesinato de. Xenoforma. Es de 9%. Me imagino. Porque Túnez. Debe ser territorio sirviente. Cierto. ¿Qué tal si hago un golpe de estado? Y te quito. Tu posibilidad de protegerte. Dejemos que Cammy. Primero haga todas las investigaciones pertinentes. Y después hablamos. Por ahora. Yo creo que YOLO puede pacificar. Indonesia. Como siempre. No hay puntos por proteger. Ni acá ni allá. Entonces. Asigné unas misiones. Y por lo pronto. Miremos en Marte. Porque sé que habíamos hecho el reactor pesado. 453. Fantástico. Estamos terminando aquí. En el centro de nanofabricación. Todo está prendido. No creo que sea necesario destruir. O cambiar. Digamos uno de los. Si yo apago uno de estos. Entramos en un déficit. Barárbaro. Por eso es 450. Podríamos liberar espacios. Eso sí es cierto. Digamos. Si liberamos. 250. ¿Sabes qué podría ser? ¿Podría ser una inversión prudente? Meter los reactores de fusión pesados. El mantenimiento no me preocupa. Lo que me preocupa es el costo de creación. 137 de volátiles. Y 200 de metales. 200 de nobles. Es caro. Pero el mantenimiento no es grave. De pronto hago este episodio. Creo que es un trabajo de hacer para entre episodios. Podríamos colocar. Con dos reactores pesados. O tres reactores pesados. Podemos liberar espacios para tener. Por ejemplo. Más centros de mando. ETC. ¿Que considero que sea necesario? La verdad. No lo considero. Me preocupa quedarme sin energía. En algunos casos. Podríamos. Ahora que lo pienso. Si podríamos mejorar las minas. Al máximo nivel. Esa es una inversión. Que se va a durar bastantes días. Pero. Tengo en este momento la producción para soportarlo. Y la verdad. Si quiero tener un poquito más de producción. De minas. La verdad. La verdad. Verdadera. Podría ser una actualización. Que me interese. Masiva de todas las minas. Incluidas las de mercurio. Empecemos a hacer un par. Empecemos a hacer un par. Hagámoslo escalonaditamente. Como tres y tres. Y después tres y tres. Me parece. Hagamos también en mercurio lo mismo entonces. En mercurio. Tenemos la mina Voltaire. Tienes energía de sobra. Sí. Uno. Mina. Bla, bla, bla. Tienes energía de sobra. Sí. Tres. Perfecto. Ha caído la producción. Sobre todo de metales. A menos mil. Pero esperemos la actualización. Eso va a ayudar bastante. Proseguid. Creo que estamos interceptando ya. La flota de Marte. Debemos. Ahí está. Blue Mountain interceptado. Tienes 500 todavía Delta B. No es problema. Vamos a batalla. MCRN Donager y MCRN Carcassonne. Los asesinos de la tierra. Repleguemos radiadores y peleamos con toda. Creo que es suficiente aceleración. La defensa va excelente. Y ya los láseres están pegando y derritiendo el casco a este señor. Bye, bye. Los láseres cuando están de cerca son muy efectivos. O sea que esa combinación de ir con plasma para pegar desde lejos. Y después acercarnos con el passer y volverlo melcocha. Es también muy buena. O sea aparte que el láser te sirve para defender. De verdad es una muy buena arma ofensiva también. De hecho he estado pensando en una estrategia que me parece que puede ser válida. Y es tener puras naves chiquitas en vez de grandes. Por ejemplo pensar en tener puros monitores en este momento de la partida. Lleno de láseres. Y mandarlos a full velocidad a enfrentarse al enemigo. Y derretir la punta de láseres. Y como son láseres entonces pueden defenderse los misiles y los cañones de Gauss mientras se están acercando. O sea que en teoría no recibiríamos nada de daño. Se me ocurre como una estrategia válida. Pero creo que tiene sus contras también. No voy a decir que es una estrategia infalible. Estamos llegando a la órbita. Terminamos caliente ligero. Faser V. Fantastic. Si tengo este Faser V y me voy a quedar con plasma. O me vuelvo totalmente láser. Es que los láseres pesados no son la gran cosa. Creo que quiero sacarlos solamente para poder tener como variedad. Sobre todo el D4 de casco creo que es el útil. Porque este es el que va en las estaciones de defensa orbitales. Y los D2 de casco también son útiles. Sacamos por ahora este. Pues ya la prioridad no tiene que ser alta. Ah no mentira. Me falta también creo que el D1 ¿no? El D1 de morro ya lo tengo. Pero quiero también tener el D1 o el D2 de casco. Este es el D2 de casco. D2 de morro. 4, 3. Entonces creo que es este. El D2 de casco. Batería mediana de Faser V. De pronto este me sirve más. Estoy pensando. Creo que prefiero el D1. No sé si el D1 ya lo saqué. A ver. Nueva generación de naves. Por ahí me estuvieron pidiendo. Que la nueva clase se llamara. Clase. Monterrey. Le vamos a dar gusto a nuestros seguidores. Entonces. Monterrey. Es un acorazado. Nave de combate por supuesto. Pero vamos a empezar a reemplazar estos casquitos de morro. Y estos láseres de fase. Entonces. La distribución sigue siendo exactamente igual. Salvo tal vez meterle más propelentes. Puede ser que me interese que lleguen un poco más lejos. Invertir agua no me molesta. Por ejemplo. De pronto unos 30 tropelentes. Igual tienes una buena aceleración de combate. Y llegas en 1.8. La verdad está cool. Entonces. Lo importante. No me muestras obsoletos. Tenemos baterías de Faser V. Estos son los D1. Entonces estas son los que estoy pensando usar. Para reemplazar a las torretas de Faser de punto. Pensemos en distancia. Estos tienen una distancia de 600 kilómetros. Mientras que las torretas de defensa de punto tienen 350. O sea que por temas de distancia. Ustedes tienen un punto bastante a su favor. Estos misiles por Copperhead. Ya definitivamente. Si es que son una porquería. No los necesito. Batería de Faser de. De 2 y de 4. Y el morro. Entonces de morro. Estaríamos hablando del cañón Faser de 240. Es incluso más efectivo. Que los láseres verde contra el casco. Pero en materia de defensa. O sea. Como materia de rango. En materia de. De su capacidad de interceptar misiles. Es prácticamente lo mismo que los verdes. Este sería creo que el diseño nuevo. Ustedes son mucho más efectivos. A la hora de retirar a los. A las naves del enemigo. Cuando estamos cerca. Digamos que en materia. Funcionalidad. De defensa. Tal vez son un poco más efectivos. Porque las baterías de Faser V. Van a entrar en contacto. Antes que los. Defensas de punto. Y tal vez van a ser menos efectivos. Porque las defensas de punto. Cuando están en. Rango corto. Pues son muy. Muy eficientes. O sea que. Es una apuesta. Es una gran apuesta. Una apuesta que no creo que vale la pena. Algo que no me gusta. Y es que. Me gusta tener. El disipador acá. Y. El inyector de mones por acá. Ey. No me gusta más. 20 por impulso. En. Motor de fusión. Y tu eres 50. En velocidad de escape de la nave. Por hidrógeno. Je je je. Es que sube. El delta B. Como una locura. En cambio. La aceleración de combat. Bueno. La aceleración de combat. También es significativamente alta. Vamos a bajarte. Para que quedes con 1.1. Así que. Vamos en 1.5. Creo que es aceptable esto. 10.5. 80. Listo. Creo que esta va a ser la clase Monterrey. Me gusta. Esta es la nueva generación de naves. Cortas que vamos a estar usando. No estoy seguro. Si vamos a modificar los lima. La aceleración de combate. Los lima. Muy baja. Pero. Podemos dejarlo listo. O sea. Solamente como para que el diseño. Este ya creadito. Entonces. Sería algo más o menos así. Con. Más o menos así. Perfecto. De resumen. Sería exactamente igual. Y yo diría que tú eres. Nuestra clase. Nuestra clase. Joder. Antigua. De Guatemala. Acorazado. Pesado. Tú serías nueva generación de naves. Creo de hecho que podemos hacer retrofit. A las naves. Ahora que lo pienso. Claro. Porque tienen exactamente los mismos morros. Y los mismos nódulos. Salvo que yo soy un idiote. Como nos cambié de lugar. Entonces de pronto. Si no funciona. Pero. Ya. Si. A esto le podemos hacer retrofit. A esto le podemos hacer retrofit. Borremos la clase Monterrey. Volvemos a hacer la mejora de Alicante. Y cambiamos solamente los módulos acá. Pa 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 pa. Sí. Déjame lo exactamente. Te acuerdas. Tú eres Monterrey. Nada de combate acorazado. Listo. Te podría meter cinco propelentes. Y creo que eso. Hace que la reparación sea válida. Sí señor. Fantástico. He hecho seis para que quédese en 1.5. Listo a Monterrey. Go. Ja. Si puedo hacer retrofit. Entonces buenísimo. Cuando llegue a la primera First Offensive Fleet. De su viaje hacia. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estamos yendo? Estamos yendo hacia Undina. Cuando termines en la masacre de Undina. Las naves que lleguen. Podemos hacerles retrofit. No se me ha ocurrido que podíamos hacerles retrofit. Pero la verdad sí puedo. Porque es exactamente el mismo módulo. En exactamente el mismo territorio. Persona de Interest Surveillance. Senoforma Alpha 28. Otra investigación. Please. Más inteligencia. MCRN llegó a órbita marciana. Todavía tenemos Delta B para perseguir incluso. O sea que. Hagámosle una recepción marciana a Víctor 278. Asignación permanente con YOLO. Interceptado. Supongo. ¿Podemos gastar el Delta B es suficiente? Sí. Comenzar batalla. Listo. 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 Go, 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 go. Y de hecho podríamos hacer los primeros retrofits con las flotas defensivas, ¿no? Siento que las de la tierra podrían hacer retrofits sin mucho problema. Porque no tienen tanto que estar protegiendo. Eso fue easy. De pronto la batería. 1.4. Ok. De pronto la batería puede ser un problema. Ahora que lo pienso. Miremos rápidamente estos motores de Faser V. Clases de naves. Clases de Monterrey. Uf. Además tu puedes que cuestas un montón. Pero un montón de exóticos. A ver. Señores de Monterrey. Capacidad de batería de 80 GJ. Ustedes consumen 0.33 GJ por disparo. 0.67. Ah, no. No está tan grave. No está tan grave como pensaba. Perfecto. Creo que con la batería cuántica incluso es suficiente. Fantástico. Bueno. Entonces. Nadie está haciendo Mercurio, ¿cierto? Hay un Víctor 151 que llega el 30 de agosto. Llega dentro de poco. Los de la tierra llegan todavía en un montón de tiempo. Entonces actualizamos la Humphlet. Digámosle. A los amigos. Que actualicemos. Alicante están en. Astillero Bush. Alicante en astillero Bush. Pimoth. En astillero de la Armada Libre. 14 días. No es nada. Creo que sí. Alcanzamos a sacarlo todo. Listo. Entonces actualizamos. Los de. Mercurio y los de la tierra. Fantástico. Los de Marte próximamente. Aparte es que los de Marte han estado muy ocupados. Popularidades en Estados Unidos. Humphlet vuelve a estar en operaciones. Tú creo que tú tienes que irte a tu astillero de Marte. Listo. Transfira a toda velocidad. El viaje a Undina está por muy buen camino. Víctor 150. Y no va a llegar dentro de poco a Mercurio. Llegas el 4 de agosto. Ok. Investigación en gestión. Por fin estoy en positivo. Justo lo que quería. Ignoremos ya entonces las investigaciones en gestiones. Y pensémonos. Yo creo que en ir a por. La Gran China. Me gusta. No vas a tener prioridad máxima. Creo que lo único que tiene prioridad máxima en este momento es la antimateria. Y en la tierra. Primero lo primero. Protecciones. Nobody. Just do see. Vete para acá. Define intereses. El asesinato de la Hydra. ¿Cómo la ves? Todavía en 15%. Me imagino yo porque esa Hydra está. ¿Dónde está? Está por acá. En Myanmar. Ok. Señora Hydra de Myanmar. ¿Qué tal si algún golpe está en Myanmar? Con el señor Yolo. ¿Y qué tal si Kami? Hace el asesinato. ¿Qué sería primero? ¿El asesinato? ¿O el golpe de estado? Va a ser un golpe difícil. Pero si le quitamos Myanmar. Creo que subimos por encima de 50%. Igual creo que Alberto debería protegerte. Al menos que Jaffan Weng pueda defender. Ah sí. Jaffan Weng puede defender. Entonces tú vas a defender a Kami. Por si las moscas. Y solamente como rezando para ver si el golpe de estado es primero que la misión de asesinato. Creo que no. ¿Cómo así que ha abortado? Oh shit. No me gusta eso. ¿Por qué abortaste? Este es el territorio de Surinam. No, claro. Pero el mal si se mueve. Entonces hacer golpe de estado no me sirve de nada. Kami es posible que muera este turno. Kami es posible que no me sirve de nada. Oh fuck. I'm Siren. Terminaste tu traslado. My friends. Reparación. Reabastecimiento. Bien. Y de hecho creo que te vamos a hacer la actualización de una vez. Constructor de... Uh, me estoy gastando todo. Me estoy gastando todos los exóticos. Pero por lo menos voy a poder actualizar estas. Y creo que es más importante actualizar las defensivas que las ofensivas. Eh, vuélvete a Monterrey. Y vuélvete a Monterrey. Efectivamente. No me va a alcanzar para... Con estos exóticos que tenemos no me van a alcanzar para actualizar todas las naves ofensivas que están en ese momento en Undina. Pero bueno. Tú estás yendo a la tierra. Tú estás yendo a la tierra. Y tú estás yendo a Vesta. Llegas el 4 de septiembre. Sí. Las flotas van a estar actualizadas para esperarte. Fallamos el asesinato. Pero no perdimos con fracaso absoluto. O sea que... Cami sobrevivió. Hemos lanzado... Hemos actualizado nuestras naves. Golpe de estado en Myanmar. Absolutamente innecesario. Voy a abandonar en Myanmar. Porque la verdad es que Myanmar no me interesa tenerlo en lo más mínimo. Era simplemente para poder matar a Lidra. Igual ya también me di cuenta que el golpe de estado es posterior. O sea que tampoco me sirve. Pero no me voy a ir sin antes darte... Digamos la posibilidad de que mejore la calidad de vida de tus ciudadanos. Algo más o menos así. Chao. Bueno, Foxtrots. Hay que actualizarlos. So. Mercurio. Tú sigues siendo... UNN Behemoth. Sí. Entonces tú vas a hacer... MPA... Home Fleet. Sí le dejarlo en español. Armada, hogar. Suena mucho mejor Home Fleet. Pero... Podría ser una opción. Si tú eres... UNN... Home Fleet. Bueno, podríamos pensarlo. Podríamos pensarlo. Podríamos pensarlo como una alternativa a tenerlos en español. Armada, hogar. Primera armada ofensiva. Etc, etc, etc. Ya estamos llegando a Undina. Nice. Hacer la primera tarea con la esa estación. Uy, qué nervios. Entonces... ¿Lograremos o no lograremos? ¿Alguien está controlando Siria? No soy yo. No me importa. Cambio de turno. Bueno. ¿Cómo estamos en Estados Unidos? 3.2. ¿Cómo estamos en India? 3.4. 3.6 en Indonesia. 7.8 en China. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Estamos en menos 3 millones. Imagino yo que estamos construyendo un montón de cositas. Claro, estamos mejorando las minas. Entonces, por eso están usando las manofábricas en cosas que no deberían ser. Alejandro de Vita... Puede pacificar o puede proteger. Necesitas proteger o pacificar. Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Entonces puedes ayudar a pacificarme esto. YOLO... Vamos a empezar a hacer misiones de asesinato con YOLO. 15% de probabilidad de éxito. Mientras que Cambio va a seguir haciendo inteligencia del señor. Creo que YOLO nunca muere. Básicamente porque YOLO tiene su seguridad demasiado alta. Igual estoy considerando subirlo de pronto a 25% de seguridad. Alberto, tú necesitas ciencia. Para que asesores mejor a Estados Unidos. YOLO... De pronto subirle la seguridad a 25% solamente como por estos lugares. Oh, mentira. 23% es demasiado, men. También subes ciencia porque entonces te quieres aconsejar. Cami... Eh... Va a salir de seguridad a 20%. No quiero perder a Cami por nada del mundo. Creo que entre YOLO y Cami no sé quién es más importante en ese momento. Yafan Weng. Dude. Aconseja India. La siguiente misiones... Bye, bye. Así que eso permanente. Víctor 150 ahí. No está llegando a Mercurio. Llega el 30 de agosto. Lanzamiento de naves. El MCRN Donager. Y Carcazone. Unificados. Y usted es un MCRN Home Fleet. Very good. Creo que todas las Home Fleet están bien. Ah, no, mentiras. La UNN le falta una. Que nos tocó hacerla como en proceso separado. Porque por alguna razón creo que el astillero de la tierra no está operativo. ¿Cierto? Ah. Ajá, ajá. Ajá, ajá. No tiene suficiente energía, más bien. Wow. ¿Cuánta energía consume esta gente? ¿60? Ah, por la sesión de batalla. Si ya pongo la sesión de batalla. Uf, que consume un montón. No, no, no. De razón. ¿Vamos a prender todo esto? No, la verdad no. O sea que necesito... Y compleja nanofabricación. Yo estaba loco. Yo estaba loco pensando que esto iba a aguantar. Necesito tener los tres pesados. Y... Pues significa que no van a producir nada en mucho tiempo. Pero pues... Men. No estabas produciendo nada igualmente. Estación Biden. Astillero Bush. Está en proceso de construcción. Termina hasta el 14 de septiembre. Ok. Yo creo que... MPA en Honfleet. Amigos... Behemoth y... Rocinante. Vamos a interceptar a esta flota. Antes de que llegue Mercurio. No creo que me empiece a bombardear por error. Repite misión Cami hasta que podamos matarlo. Vamos a repetir misión con YOLO. UNN First Offensive Fleet. Ha terminado su traslado en Undina. Yay. Asaltamos el Habitat primero. Sí. Primero destruyamos el Habitat. Por si de pronto fracasamos en nuestro intento de pegarle a... A Victor 40. O sea, perdón. Si fallamos en el proceso de tomar la estación Victory. Compañía pública exitosa. Estabilización fracasada. A ver, permanente. Instalación espacial sabotada en Myanmar. O sea, no soy yo. No me importa. O sea, Myanmar. Me importa. Cinco. Hemos destruido la base Crescent Moon. Me da mucho pesar, de verdad. Que no me estés dando nada de exóticos. Esto es muy triste. Pero bueno, hemos destruido otra mina en el cinturón de asteroide cercano. Y hemos ganado un poquito de recursos al respecto. Lástima por el tema de los exóticos. Pero, en fin. Es lo que hay. Resort espacial. Uy, quiero esto. Quiero esto. Punto de congestión. Chao. Resort espacial. 250 de dinero. 5 de influencia. Cool. A cambio de un montón de energía. Y un montón de volátiles y de exóticos y de boost. Que la verdad, pues, ya sabemos que podemos lidiar con eso. Podríamos tener más boost. O podríamos seguir comprando los boosts de los... ¿Cómo se llama? De nuestros vecinos. O podríamos producir, de hecho. Podríamos dedicarnos a producir un par de boosts. La verdad es que no es que sea muy grave. Creo que ahí hay pelea. No sé si fue por... Ajá. 1.2. Behemoth Rocinante contra Valper, Flurry, Rushing Exodus, Twilight Blade, Spectral Dusk. Vamos a pelear en bloque. Con los pesados en la retaguardia. Enfrentarnos. ¿Ambos bandos desean luchar? Perfecto. No me toca perseguirlo. No gasto Delta B. Son varias naves. Entonces ya sabemos que cuando son varias naves, lo más importante es no... No darles la espalda nunca. Algo más o menos así, creo. Repleguemos radiadores. Creo que están funcionando bien las defensas sin tener que ponerlas en modo guardián ni en modo nada. O sea que vamos a dejarlo así quietico por ahora. Cuando empiecen a disparar le bajamos a la velocidad. Que mires hacia el frente, men. Bien. Me gusta. Creo que podemos pegarle a este señor de aquí. Spectral Dusk. Yo creo, dudes, que tienes que acelerar un poquito. Ok, primero está destruido. Ya empiezan a pelear libremente. El que quieras pelear, pelea. Y acerquémonos un poquito. Como así. Para podernos apoyar mutuamente. Estos en pie y pelear ya son con los láseres mejorados, ¿no? O sea que vamos a ver la nueva... Los nuevos láseres ya no son verdes, sino que son moraditos. Ah, hermoso. Claro. Y estos los van a... Derretir. Por dentro. Wait. Me toca decírtelo porque si no, no lo vas a hacer. Y creo que voy a perder una nave por esa estupidez. Me confié. A ver. Pero lo estás derritiendo. No. ¡Ah! ¡Uf! Demasiado cerca. Demasiado cerca, men. Pues tú deberías estar apoyando a tu amigo con la defensa, ¿eh? ¿Dónde están tus láseres? ¡Colabora! ¡Colabora! ¡Perro! ¡Uf! Recibí golpes. Bueno. Derrítanlo, pues. ¿Por qué no estás usando nada? No entiendo. Rocinante. ¿Qué estás haciendo con tu vida? 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 El Rocinante no estuvo pegando nada en láseres. ¡Qué raro! Bueno, ve, Moth. Aguantaste como los dioses. Te tocó hacer todo el trabajo. Yo creo que el comandante del Rocinante estaba un poquito... Pasado, ¿eh? ¿Será que me arrepiento de haber cambiado las defensas de punto? O sea, sí funcionó, pero... ¡Uy! ¡25! ¡Oh! Esto es una batalla. ¿25 exóticos? Esto es algo que vale la pena. De pronto... Sí, no le pegaron a B.Moth. Obviamente. Rocinante como si nada. Ahí no ayuda al compañero. Ven, tristísimo lo del Rocinante. Vamos a destituir a su general. No sé quién fue, pero... De verdad, triste. UNN of Fersive Fleet. Estás lista para seguir peleando, ¿no? Entonces, 5 metros de poder de fuego. Vámonos a por... Víctor... Víctor... 40. Llegamos. Indeed. Entonces, Víctor 40 está solito. Perfecto. No están peleando en la estación. Mucho mejor todavía para mí. Vamos a pelear... Creo que todos en bloque, pero... Vamos a mandar a los pesados... En... Frente. Porque quiero proteger a mis... No. Vamos a mandar... Sí. Los pesados al frente. Listo. Creo que en teoría... Así protegemos a nuestros... Barcelonas. Estas que vienen siendo... Son como fragatas, ¿no? Destructores. Pues esto va a ser muy fácil. Entonces, pesados en el frente. Creo que protegemos a las fragatas de transporte. Quieren huir. Uy, yo no puedo gastar mucho Delta B. No puedo gastar mucho Delta B, te digo. Porque si no, no puedo quemar para retornar a la Tierra. O sea, ¿sí puedo retornar? Con... Me preocupa. Creo que no va a invertir nada. Creo que va a dejarlo subir. Y si hago peleón en la estación. Más vale. Sí, porque la estación sí no puede huir. Winget victory. Go. Imagino que tú tienes a tu... Ah, no. Víctor 40... No ha tomado ninguna decisión frente a dónde quiere... Si quiere defender la estación o no. O sea que... No me preocupa. Estación Winget... La verdad. Winget victory. Vamos a mandar entonces... Todos en bloque. O de pronto en un muro... No, bloque. Caja de 3x3. Pesados al frente. 4.9 contra 4.1. Vamos a ver el poder de las estaciones. Las estaciones son muy fuertes. La verdad. Creo que cabe la posibilidad de que perdamos mucho. Mucho, mucho más de lo que nos gustaría perder. Pesados en el centro. Enfrentémonos. Ambos bandos se van a luchar. Las estaciones son demasiado fuertes. Ya lo hemos visto, de hecho. Ya lo hemos visto porque... Pues, básicamente... Los compañeros han zampado 7 veces contra nosotros. Tenemos nuestras fagatas atrás. Que es justo lo que queríamos hacer. De pronto... No me gusta que tengamos dos aquí atrás. El Alecto y el Assassin. Aceleremos un poquito. Alcanzar a los compañeros. Algo más o menos así. Y el resto se van a mover en formación lenta. Básicamente quiero maximizar la distancia que tenga frente al enemigo. Y creo que vamos a empezar a priorizar ataques en ciertas matrices de defensa. Replegar radiadores. Listo. Ush. Ya empezó el primer volley. No, esto es muy malo. Muy, muy malo. Ok. Primer disparo fue exitoso. ¿Cuántos disparos me cuesta matarlos? Ellos tienen los disparos bastante dispersos. O sea que puede servirme. Creo que son cuatro disparos y lo matamos. De pronto me arriesgará a ser el quinto. Para estar seguro. Sí, quinto. Ok. Con cinco fue suficiente. Entonces uno. Dos. No hemos perdido ninguna nave. Menos mal. Tres. Estoy perdiendo al Mikhailayov. Tiene bastantes golpes al frente. Cuatro. Uno más. Cinco. Listo. Suficiente. De hecho creo que son cuatro nada más. Entonces uno. Dos. Todavía estamos aguantando. Tres. Cuatro. Disparen. Listo. Suficiente. Bien. Entonces fue el primer disparo ya. Dos. Tres. Cuatro. De hecho se están destruyendo al azar. Bueno dejemos los que disparen entonces a discreción. Vale. Ya mis láseres también están pegando. Y parece que no ha perdido ninguna nave todavía. Hades está también sufriendo igual que el Mikhailayov. Mikhailayov. No sé cómo se pronuncia. Whatever. No hablo ruso. Uy. De hecho Hades recibió duros golpes. Soporte vital principal. Grave. Uf. Hades va a morir. Hades va a morir. Ok. Pero estoy dispuesto a sacrificar a Hades. Está bien. Si solo pierdo un acorrazado por destruir la estación. Considero esto un éxito rotundo. Los láseres están haciendo un buen trabajo. Están haciendo un buen trabajo. Ok. Muy bien. Éxito rotundo. Creo que no perdimos ni siquiera al Hades. Pareciera. Incluso Hades sobrevivió. Pero el motor recibió duros golpes. Vamos a ver si se puede mover al final de la batalla. O si nos toca dejar abandonado nuestro acorrazado Hades. ¿Por qué se llama Hades? Porque nunca le cambié el nombre. Ok. Tengo que cambiar estos nombres. Dios mío. Victoria para la humanidad prima. El UNN First Offensive Fleet. Ha atracado la estación de Wigget Victory. Y puede conquistar o destruir la estación. Neutralizado, man. Jesus Christ. No darte cambiada el nombre. Qué vergüenza. Qué vergüenza, amigos. Vamos a cambiar esto inmediatamente. Porque eso no puede ser. United Nations Navy. Un, 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 un. Entonces, de UNN tenemos a Arbogast, Michalai, Kennedy. UNN también tenemos a Aristófanes, Macedon, Tanaka, Bemoth. Digo, Aristófanes, Macedon, Tanaka. Listo. Entonces, Agatha King. Aristófanes. No tengo el Oquimbo, ¿cierto? Oquimbo no está. Entonces, Prowler puede ser UNN Oquimbo. UNN, tú, 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 tú. Tomemos el plata por UNN Thomas Prince. Ajá. El ADES va a ser UNN Shang-Fei, ¿cierto? Shang-Fei tampoco está. Shang-Fei tampoco está. Ok. Woodsao tampoco está. Entonces, UNN Woodsao. UNN Ravi. UNN Fyodorovna. UNN Dagmar. UNN y Darius. UNN. Darius. Perfecto. Entonces, creo que no están repetidos. Miremoslo rápidamente, igual. Arbogast, Mikhailayev, Kennedy, Thomas Prince, Shang-Fei, Woodsao, Rabio, Kimbo, Fyodorovna, Dagmar, Darius. Darius se repitió. Ah, no. Darius no se repitió. Estoy loco. Ok. Darius. Dagmar, Darius, Aristófanes, Macedón, Tanaka. Creo que no se repitió nadie. Fantástico. Maravilloso. Ahora tenemos Delta B. Tenemos Delta B. O sea, en teoría podríamos movernos hacia la Tierra con el... ¿Cómo se llama la nave que quedó destruida? O que quedó golpeada. El Shang-Fei. UNN Shang-Fei. Listo. Pero hemos limpiado. Hemos limpiado a los putos aliens. Ahora sí podemos matar sus estaciones. Y eso me hace demasiado feliz, como siempre. Bueno, entonces, Víctor 233 va a la Tierra. Son dos destructores. Un carroñero. Víctor 255 también va a la Tierra. Llega el 4 de septiembre. Llega hacia el 16. O sea, que creo que te puede interceptar con nuestro UNN Humphlet. Vamos a interceptar a Víctor 255. Vamos a quemar Delta B. No me importa. Interceptalo. 315 llega hacia... ¿Quién sabe dónde? 290. No, tampoco. Estás yendo para acá. Tú estás yendo por otros lugares. Por acá hay un montón de gente que se está desplazando, pero no me importa. Y este también se está desplazando, pero no me importa mucho. Ok. Pues por ahora solamente es limpiar estos dos que están llegando a la Tierra. Y listo. First offensive fleet. Listo para hacer operaciones. Quitamos esto. Destruir Habitat. O atacar Habitat. Destruyamos. Muy bien. Humanidad Prima destruyó la estación Winget Victory en Undina. Sin duda esto verán como una declaración de guerra. Me importa un pepino que lo veas como quieras. 0.32 exóticos. Triste. Pero es lo que hay. Y hay lo que es. Intentar interceptar... Interceptar a Víctor 40. Es un desperdicio. Resistencia se quedó con mi amar. Me gusta. Víctor 40 se está yendo. Hemos terminado cositas por ahí. Y MPA Home Fleet terminó su traslado. Hacia Inaros. Muy bien. Señores de... De la... First offensive fleet. Podemos volver a la Tierra. A toda velocidad. Astillero Push. Que van a 181 de Delta B. Llegamos en 7.4 semanas. Perfecto. Batalla exitosa. Batalla completa exitosa. De hecho. Veo nuevas naves. MCRN. Intercepta. Quema Delta B. Mercurio. ¿Eras tú? No. En PA creo que tiene que rarabastecerse. ¿Tú estás en dónde? Estás en Inaros, ¿cierto? No tienes que rarabastecerse ni nada. ¿Tienes Full Delta B? Pues no, mentira. No tienes Full Delta B. Raro. Vete al astillero de la Armada Libre. Entonces repárate y rarabastecerse, eso sí. O sea, que Inaros no era el astillero. Vale. En PA reabastecido. Estamos cazando dos naves. Dos fluticas. Y tenemos misiones en la Tierra. Ok. Bueno. Este problema de los metales hay que resolverlo. Pero creo que lo estamos resolviendo con la creación de las minas de coloniales. Apenas limpiamos cinturón de asteroides en Júpiter. Creo que hay bastantes metales. Eso es bueno. Pero igual. De pronto podríamos negociar metales con otras facciones. Podría ser una buena opción. A ver. Cami está otra vez en intento de asesinato. Mientras que. Que digo. Yo lo estoy en intento de asesinato. Mientras que Cami lo sigue investigando. Para no perderlo de vista. Alejandro. ¿Puedes proteger intereses o estabilizar? Una de dos. No hay nada por proteger. Entonces estabiliza. La estabilización de Indonesia va bien. Ok. 3.3 de desigualdad en India. Me encanta. 3.1 en Estados Unidos. Vamos muy bien. Pensamos que vamos a subir un poco más la economía en Estados Unidos. Yo creo que ya vamos subiendo economía conforme subimos bienestar. O disminuimos desigualdad. Lo mismo en India. Vamos a hacer ambas. Necesitamos mucha más economía. Llegar a esos 50.000 de PIB per cápita. Creo que va a ser esencial. En Indonesia todavía le falta trabajar un poquito más. Y en China le falta trabajar un montón más. Va. Asignar misiones. We are good to go. Intercepten naves, por favor. Regimen en chat. Irrelevante. ¿Alguna interceptación ya? Sí. Ok. Graceful Demon. Con las flotas marcianas. 600. Vamos a empezar la batalla. Peleen como quieran, men. Ahí ya empezó la pelea. Eso va a ser fácil. Mi nombre no empezaste cerca. O sea que todo va a ser mucho más rápido. Ojalá me des un poquito más de exóticos. A ver. Miremos el comportamiento nuevamente de los misiles. Era estar destruyendo. Y tú deberías estar ayudando. No me gusta. No me gusta que no se asistan mutuamente. O sea. Sí. En esta vez eran poquitos misiles y puedes hacerlo. Pero si estamos enfrentándonos a dos acorazados. Y no estás ayudando. No estamos haciendo un culo. De pronto es un tema de formación. Cambiamos a modo guardián. A ver si de pronto es eso. O sea. Deberías estar priorizando la defensa. Por encima del ataque. MCRN. A ver si te desplaces. Ah. Creo que por ahí interceptamos con la... De la tierra. ¿Cierto? Sí. Agatha King. Shattered Demon. Apostemos. Delta B. Y go. Replegamos los rayadores por si las moscas. Chao. Eso fue rápido. Ok. Genial. ¿Cuántos me das de exóticos? Dame tres. Dame tres. Dame cuatro. Dame algo así. Please. UNN aborta su plan de vuelo. 0.5. Boo. Se acerca otra flota a la... A la tierra, ¿no? Víctor 200 y pico. UNN Home Fleet. Vete a... Callisto, please. Orbita temporal. Astillero Bush. MCRN. Terminó su traslado. ¿Tú estás abastecida? No. Necesitas ir acá. Listo. Continúa. Reabastece. Provisionamiento terminado. Muy bien. En Marte todavía no hay ninguna flota. Creo que Víctor 233 es la que va a la tierra, ¿cierto? Sí. Nadie está yendo a Mercurio. Fertecto. Vayamos al asesinato otra vez. Repitamos. De pronto me estoy gastando todos los puntos de mando, pero la verdad es que tengo una producción ahora que tenemos cuarteles de marines por ahí. Víctor 244 va a Marte. Y tú vas a la tierra, Víctor 40. ¿Qué ha pasado con mi otra nave de la defensa de la tierra? ¿No era más estarlo terminando desde hace rato? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa flota? Eras tú, ¿cierto? Era una actualización, no era una construcción de cero. Si lo paro, 61 días me parece demasiado. Si paro la construcción, ¿se para la...? O sea, ¿tengo mi nave sin actualizar? Siento que se está demodulando demasiado, men. 61 días. Yo creo que esto está raro. Esto está muy raro. Monterrey, 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 Monterrey. Hmm... Voy a pararlo. Significa que debe estar la nave. La flota normal. Sí. La famosa... Alicante. Ok. Entonces sí. Por ahora, UNN Home Fleet. En fin, tú estás en el astillero Bush. Quédate aquí. Necesito que estén las dos juntitas porque ya vienen flotas grandes. Necesito que estén en pareja siempre. Compañera pública exitosa. Go. De hecho, creo que... Te va a tocar defender solo la tierra porque... Aparentemente... UNN Home Fleet llega que el... 16 de septiembre. ¿Te demoras? Llega en el mismo día. Yo creo que podemos interceptarte contigo, entonces. 47 Delta B. Son tres naves. Dos destructores y un carroñero. No me parece muy preocupante que digamos... Tengo suficiente poder de fuego para defenderme de esos misiles. O sea que go. Creo que tú puedes enfrentarte a tres naves. Y si no, pues bueno, perdemos una nave desactualizada. En cualquier caso, creo que es victoria para nosotros. Y por fin terminamos astilleros en... En la tierra. Por fin. Ok. Thomas Prince contra... Resourceful Star, Roaring Sky, Sky Shield. Ambos bandos desean luchar. Están muy seguros de su victoria. Vámonos a irnos hacia la izquierda. Porque me da miedo darles la... Que me pasen, digamos, por la retaguardia si nos vemos muy de frente. Repleguemos radiadores y go. No vamos a priorizar ataque en nadie. Pero sí vamos a estar en full postura defensiva. Quiero que todos mis láseres estén... Haciendo lo que se supone que deben hacer. Que es defenderse contra misiles. ¿Estamos dando nariz ahora? Sí, sí. Empezó la defensa. Perfecto. Estos son los de Morro. O sea, ni siquiera han empezado a entrar los láseres de fase. Que son los del Alicante. Viene segunda... Boli de misiles. ¿Qué es? Ok. Estos van a ser llena a toda velocidad. Págate, págate. Modo ataque. Ok. Es importante perseguir a estos de acá. Sí, volteate. Antes de que escapen. Please. Muy bien. Ok. Este señor se va a escapar. Oh, qué lástima perder esos volátiles así. Pero de pronto lo alcanzamos. Creo que está inhabilitado. Nah. Está yendo a full velocidad. Creo que no lo vamos a alcanzar. Lo alcanzar. Pero igual persigamos. Si, no. No le canso, ¿cierto? Me escapó. Ah, que falla. Perder esos exóticos. Pero bueno. Lo alcanzamos a dañar. Lo alcanzamos a dañar. Excelente trabajo, my friend. UNN Thomas Prince. Hiciste lo que se supone que tenías que hacer. Y de hecho. Creo que Thomas Prince está repetido. Fax Road 164. Vuelve a realizar operaciones. Te estás diciendo la tierra, supongo. Resort espacial terminado. Ya. Quiero hacer un resort ya en la tierra. Bueno. Estamos haciendo la Gran China. Cosas importantes. Automatizados, no. Estabilización, no. Armada, tampoco. Tampoco. Terminamos de hacer los láseres y fáseres. Por ejemplo, este súper cañón pesado de faser UV. Suena como cool. Dos de casco. Este es para las estaciones defensivas. Y este sí lo necesito. Batería mediana de faser UV. Le sirve para las defensas. Orbitales, sobre todo. Fax Road 164. Terminó su traslado. Vamos a perseguir a... Esta navecita que estaba por aquí, ¿cierto? O ya salió corriendo. Ya está huyendo. Víctor 233. Ok. Entonces. Víctor 160. Va para la tierra. Víctor 315. Va para... Spectral Dusk. Víctor 244. Va para Marte. Entonces, Marte. Vamos a cazar a este Víctor de aquí. Transferir. Foxtrot. Yo creo que es importante que te... Vayas a la estación del astillero Bush. Por favor. Y te llenes de tanque. Porque de pronto se viene una pelea. Rabasté este T. Creo que ahí también llegó... La UNN Humphlet, ¿cierto? No. Bueno. ¿Cómo estamos de tiempos? ¿Cuánto ya vamos jugando a todas estas? Ok. Puedo jugar un poquito más. Estados Unidos. Excelente camino. India. Vamos bien. Ok. Indonesia va bien. China mejorando. Perfecto. Estoy pensando que China también podría invertir un poquito en economía, ¿sabes? Estoy viendo que es mucho más efectivo invertir en economía y a la vez en desigualdad. Creo que está incluso ayudando a bajar más rápido o de pronto es impresión mía. Me da curiosidad saber cómo está el tema del medio ambiente ahora que estamos invirtiendo tanto en bienestar. ¿El medio ambiente está peor que antes o está igual o está mejorando? El metano sigue aumentando, curiosamente. ¿Qué digo? El dióxido de carbono. El metano está... Uy, está muy bien. El metano está en un estado seguro. Perfecto. Hace un año estaba en 1.35, esta vez está en 1.30. El óxido de nitrógeno en la atmósfera bajó por primera vez en mucho tiempo. Y no hay exceso de aerosoles atmosféricos. El impacto en el PIB es de 0.207. No es grave. Interesante es el tema del dióxido. El dióxido sigue, sigue aumentando muchísimo. Pero ok. Antimateria vende por 15.000. Yo pensé que era 25.000. Pero igual sigue siendo muy rentable tener antimateria. En fin. De hecho, creo que quiero tener estaciones de antimateria, ahora que lo pienso. En Mercurio. Por lo menos crear unas tres. O sea, que si vale la pena invertir en dinero acá en la Tierra. Creo que es importante hacer por lo menos una estación, un anillo, en la órbita baja. Que sea de hoteles. ¿No es esto? Es esto. La Tierra. Entonces, tú eres UNN Decameron Resort. Muy bien. Necesitamos mucha energía, ¿no? Y creo que vamos a empezar a usar las fusiones alienígenas pesadas. De verdad. Es mucha energía. Vale la pena la inversión. Tengo los volátiles. Let's go. Uno. Dos. Tres. Probablemente solo necesito eso. Y queremos tener dos complejos de agricultura. Obvio. Cuatro matrices de defensa. También bastante obvio. Voy a hacer acá abajito. Me gusta siempre tener como un complejo de nanofabricación. Para que se construyan cosas más rápidas en caso de que toque reconstruirlo. Pero pues es poco probable que suceda. Y de resto, dudes, resort espacial. Entonces, resort espacial produce 150. Mientras que la instalación geriátrica produce 150 y vida. Tú consumes más... Muchos más... ¿Cómo se llaman? Impulso. O sea que el déficit va a ser grande. Pero no me molesta tener un déficit de impulso en este momento. Creo que lo puedo lidiar. Y a cambio pues produces influencia. Y la influencia me va a venir bastante bien, la verdad. O sea que... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Son... Eh... Novecientos de energía que necesito. De sobra ahí acá. Sí. Creo que vamos a tener con estos tres reactores pesados. Creo que va a ser suficiente. Creo. Y si no es suficiente, pues después alteramos. Entonces tenemos nuestro primer Decameron. Eh... Necesito otro Decameron. Yo creo que sí. Probablemente otro. Estamos hablando de diez estaciones por seis... O sea, son sesenta... De impulso. O sea, que estamos hablando de menos sesenta y siete punto cuatro. Menos ciento veinte punto cuatro. Eh... Siete y siete punto cuatro, perdón. Menos ciento veinte y siete punto cuatro. Tal vez es una exageración. Menos sesenta manejable. De pronto entonces puedo ir por... Eh... Más bien otra clínica geriátrica aquí. Ah... O que me importa. Que me importa la vida. Whatever. La vida es solo una. Encontraremos la manera de aliviar el impulso más adelante. Eso es un problema para el rock show del futuro. Entonces, tú eres. UNN. Eh... Hilton. By Biden. Me encanta. Hilton by Biden. Guardar. Entonces. Uno. Dos. Tres. Con. Con. Eh. Acá. Con. Tututututututun. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y con. Uno. De narrofricación. Listo. Y dame, dame, dame. Resort espaciales. Entonces. Uno. Dos. Tres. Uno. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Me gasté. Me gasté todos los volátiles. Fue una dura inversión. Hablando de otros recursos que consuman. Más que todo como. Dice consumir agua y volátiles. Pero la verdad es que con los complejos de agricultura debería ser suficiente. De pronto me va a tocar colocar tres complejos de agricultura. Hmm. Estoy pensando eso. Sí. Creo que tres complejos de agricultura es mejor que tener la nanofábrica. Ahora que lo pienso. Entonces en vez de nanofábrica. Tres complejos de agricultura. Y eso debería solventarlo. Porque si no estoy mal. Eso es lo que teníamos en la luna. Por ejemplo. Aquí no lo tenemos. Acá solo tenemos dos. Acá tenemos tres. Tres no es una exageración. Ah. Porque tú eres un astillero. Va. Sí. Pero en los resorts. Sí hemos colocado tres. Ok. Sí. Sí es importante tener tres. Porque el consumo es demasiado alto. Listo. Good. Asignar misiones. Me gasté los volátiles. No me arrepiento en lo más mínimo. Tendremos dinero extra. Go. Flota. Humfleet. Ha terminado su traslado. Necesitamos reparar y reabastecernos. Unidos. Y. Unidos. Acá tenemos el Agatha King y el Thomas Prince. Sí. La verdad. Hay una repetición. Acá tenemos. Thomas Prince repetido Tú no te puedes llamar Thomas Prince, men No quiero confusiones Entonces tú vas a llamarte Greenville Salvo que ya exista el Greenville Greenville, 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 no Y de hecho ya tengo tantas naves que dentro de poco me va a tocar improvisar Porque se me van a acabar las ideas que tiene la Expanse Bueno, entonces, UNN Humphlet completica Vamos a interceptar a los Víctor que están en camino Creo que Víctor 33 está yéndose, ¿no? Víctor 160 está yendo a la tierra Entonces, transferencia Vamos a interceptarlo 315, no El que iba a Mercurio, ¿no lo estamos interceptando también? Sí Creo que sí Capita de misión Uy, ya se movió 64% de probabilidad de éxito Go, 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 go Ya, Faust creo que puede parar de hacer campañas públicas Ha sido suficiente Y tenemos Unión Sudamericana Se lo sé yo Yo sí hacía, uish ¿Qué está pasando yo cuando estoy en la Unión Sudamericana? Víctor 160 terminó tu trasladón a la órbita terrestre baja Creo que la interceptación es inminente Ahí está Agatha King UNN Thomas Prince Contra Roaring Sky Divine Justice Silver Fortress Persigámoslos Uy, 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 uy Ah, no, 200 Pensé que eran 2,000 Uf, me asusté Invirtamos Peleamos A ver De momento si estamos cerca Si nos ayudamos mutuamente De pronto no Repleguemos radiadores Por si las moscas Si vienen los misiles Vamos a defender mutuamente o no Muy bien Éxito rotundo No se peguen No se peguen No Muy bien Estoy teniendo con éxito todos los misiles Perfecto Me gustaría que Thomas Prince estuviera ayudando Parece que no va a ser necesario Igual los láseres están empezando a fundir A Roaring Sky Bye, bye Ciao No Joder Qué moladito Estos corazados pesados son complicaditos A ver, dame exóticos ¿Cuántos exóticos? 20 Más de 20 25 27 Dame, dame, dame 9 Está bien Significa que cuando tengamos otras volátiles Podemos construir nuevas naves Muy bien Defensas exitosas por todos los lados Guerra entre Corea del Sur y Alemania Que digo Unión Europea Versus Alemania y Corea del Sur O sea, perfecto El protectorado está recibiendo cada vez más golpes Vienen 3 destructores a la tierra Que llegan el 4 de octubre Creo que alcanzamos a interceptar Si no estoy mal UNM Hohmfleet De hecho, sí puede Ustedes destructores tienen 500 de Delta B Mientras que UNM Hohmfleet Todavía le queda 900 Así que me siento cómodo Yendo a pelear de una vez Puedes ir a por Este No necesito quemar Delta B Mucho Vamos a aguantarlos Marte ¿Qué onda con Marte? ¿Ustedes no están persiguiendo a alguien? Interceptando a 244 Creo que ya llegó a la órbita de Marte Siona baja Ahí está Interceptación en proceso Visita científica Hmm Recibir un montón de ciencia O Recibir un montón de dinero Desbloquea parávitas Con módulo de campus de investigación O universidad de investigación ¿Cómo así? Invitar académicos Pago 15 millones 75 de boost Y obtengo 750 Y 750 Yo no quería influencia Dame entonces la ciencia Ocean Wind Acorazado pesado Enfrentar Apostemos 400 Comenzar batalla Go men Go 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 Aplegar radiadores Atacen 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 Empezaron los disparos A ver ¿Nos estamos protegiendo o no? Yo necesito que Empecemos de verdad A protegernos mutuamente Naves Sin esa posibilidad No tiene nada de sentido Lo que estamos haciendo ¿Por qué no lo ayudas? Claro Chao O sea Voy a perder la nave así Es muy tonto Demasiado tanto Que no lo ayudes Te ha retido Go Me estoy arrepintiendo A ver Quita los puntos de defensa O sea Si tienen menos rango Pero por lo menos Sé que ayudan Cuando están cerca Sé que ayudan A la otra nave En cambio Estas son como Muy individualistas A veces ayudan Y a veces no 0.1 de volátiles ¿Qué digo? De exóticos Había otra nave Para ser interceptada ¿Cierto? 2-5-1 Otro corazado pesado Va MCRN Tiene 1.1 todavía O sea que podemos Interceptar a este señor Sí 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 Incluso podemos Gastar delta B En la persecución Bien Tú estás yendo Estás viniendo Tú estás yéndote Tú dice que estás llegando A la tierra Good Ya vienen los cargueros ¿No? Ahí están Víctor 172 Está llegando A la tierra también Eso no va a ser difícil De hecho Creo que Alcanzamos a llegar Primero con Offensive Fleet Offensive Fleet Llega el 19 de octubre Mientras que los cargueros Llegan como el Noviembre Noviembre algo Perfecto Bueno Lidra Salió a su escondrijo Intentemos aprovechar Para matarlo What is this Ah me asusté Pensé que era Nacional Indígena Eh Cami ayuda Ayúdalo a matarlo 64% 64% Probabilidad de éxito Me preocupa un poco La seguridad de Camilo Entonces Jaffan Wenk Puede No Jaffan Wenk No Alberto Puede proteger A Camilo Faos Si la popularidad Acá está bien La popularidad Acá le falta un poquito Mejora En China está también Súper bien Y en Indonesia También está bien Genial Estoy un poquito Volado a través de puntos Me gustaría tener Puntos marginales Pero bueno Asignar misión Procedamos Objetivo protegido Creo que hay Interceptación Por ahí MCRN Está interceptando Al Divine Justice Perfecto Comenzar batalla A ver ¿Qué pasa si nos ponemos En modo Fortificado? Armamento de ataque Dejará disparar Para ahorrar poder Y munición El resto de las armas Pasarán a modo Defensivo No Armamento de ataque Disparará hacia el blanco Principal si se encuentra Atosión al alcance Lo contrario Atacará al siguiente Objetivo más próximo A las armas Que están en modo Guardián No dispararán A las naves El armamento de ataque Disparará si el blanco Principal se encuentra Dentro de la zona Alcance Atacará al objetivo Más cercano Aquellas naves Que lo permitan Pasarán a estar En modo Guardián Dispararán a cualquier Proyectil Que enemigo Que encuentren En amenaza Antes de apuntar A las naves Creo que este Puede ser A ver Postura equilibrada Vamos a ver Lo importante Es que sea automático Si no es automático No me sirve de nada Fuego concentrado No Vamos Postura equilibrada Ok Vamos a acercar Los disparos Delemos un poquito más Go, 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 go ¿Cuánto llevamos de tiempo? Ok, yo creo que Ya podemos parar En el siguiente turno No estás ayudando No estás ayudando Jesus Christ Chao Perdí la nave Que estupidez Que estupidez Puta vida Maldita sea Me ayudan No se colaboran No se colaboran entre sí Ok Entonces cambio de plan Volvemos al Al A la estrategia Con Con la defensa De punto Si Puta vida Perdimos a Donager No Donager Donager siempre muere Ok Cambio de plan Radical So Nuestras Naves Monterrey B2 No mentira Ya Monterrey Se queda desactualizado Sorry Monterrey Tuviste tu momento De gloria Pero fracasaste Tú vas a ser Clase Habana Acorazado Nada de combate Listo Pero en vez de tener esta montada Vas a tener defensa de punto Si vas a mantenerte con tu Cañón de fase V240 Porque igual estos ayudan muchísimo Pero Confío Quiero confiar Que la defensa de punto Va a ayudar más Igual es que me estoy lanzando de frente No O sea No es como que vaya a perder Siempre las naves Si peleara como inteligentemente Me fueras a los lados Si no me fuera a full velocidad Enfrente del enemigo Donde están llegando los misiles Pues La defensa de punto tendría más éxito Pero es que El puto problema Que estoy viendo Es que la Nave Descorta No está ayudando con la defensa Entonces pues No estamos haciendo Un carajo Básicamente Clase Habana Tú vas a ser La siguiente prioridad Del juego Jesucristo Entonces Quiero tener una Habana En Marte Y quiero hacer retrofit Del resto So Habana May we go Habana Old De la Carana Aristocallana Tarataranana Bueno ¿Vienen más naves a Marte? Viene una Vienen dos No, tú vas a la Tierra Ok De pronto Si suele sacar una tercera Estoy pensando Que tal vez Si tres naves De pronto Defensivas No está mal Saquemos una Habana En Marte Dos Habanas En Marte Una Habana En Mercurio Y creo Creo Que Sacamos una De las naves Que tenemos En la Fensive Fleet Y se la pasamos A la A la Defensiva Terrestre Algo más o menos Así vamos a hacer MCRN Vuelve a entrar En funcionamiento Regrésate Ah no No estás en funcionamiento Estás Flotando Hacia la órbita Marciana Móbulo Letal Terminado En Minasteria Ah estamos terminando Los Las minas Coloniales De nivel 3 Perfecto Eso va a aumentar Muchísimo los puntos De control Pero está bien Agatha King Y Thomas Prince Enfrentan a Eternal Memory Arrow Wind Y Transcendent Fury Go Ambos bandos desean Luchar además Perfecto Esto ha sido Para lidiar más Inteligentemente Porque hace que Las puntos de defensa No están funcionando Entonces Repleguemos Radiador Pongamos Máxima Velocidad Si los pongo En modo Defensivo ¿Será que Nos ayudamos Mutuamente? Creo que esto Ya lo había probado Antes Veremos ¿Estos crees que son Fragatas? Ah no Son destructores Pero son destructores De última tecnología Empezaron los disparos Calma ¿Dónde están las defensas? Ok Estamos defendiendo ¿Y tú? ¿Por qué no te estás Defendiendo? No entiendo Nada ¿Qué estás Hablando? What the fuck Esto no tiene Ningún sentido Man Ok Ok Jesus Christ Full mod ataque Derrítalo con tu láser Por favor Mientras persigues Al otro No Qué desperdicio Dios mío Qué estoy haciendo Mal ¿Será que Me estoy quedando Sin Sin posibilidad De disparar No No Tengo Todavía Esta barra Muestra la capacidad De la carga De la batería Que tiene esta nave Capacidad De la batería 80-80 Entonces ¿De qué estás Hablando? No es esto Lo entiendo Muy bien Vamos a ver Si lo alcanzamos A punta De velocidad Pareciera Que sí Sí Alcanzó La cacería Qué desperdicio ¿O será que Esos módulos De dos No están defendiendo Porque no tienen Capacidad de defensa Échémele un ojo De pronto Es eso Y no me he dado cuenta No sé No sé El caso Es que está Muy raro Muy putamente raro A veces nos va Muy bien Con la defensa Y a veces nos va Como un culo Homefleet Aborta sus planes Blablabla Ey 13.14 13.4 De exóticos Me gusta A ver A ver A ver Miremos otra vez La Monterrey ¿Qué es lo que Está saliendo mal Monterrey? Tengo que descifrarlo Si no me voy a volver loco Tú tienes capacidad De defensa Igual que tú Yo sé que los de Morro Están defendiendo Las chiquitas Creo que son las Que no están defendiendo Igual la pareja No te está ayudando A defender En fin Vamos a hacer Las clases de Sabana A ver si nos va mejor Con estas Porque si no Volvemos a los Alicantes Los Alicantes Están funcionando Perfectamente Te estás yendo Tú estás viniendo No tú estás llegando Ok listo UNN Home Fleet Vuelve a entrar En funcionamiento Pues de qué te sirve Vete para El astrillero Bush Máxima velocidad De hecho no puedo Qué lástima No poder comprar Volátiles ¿Alguien tiene volátiles De las otras facciones? Iniciativa Como siempre Tiene un poquito Sirvientes Tienen un montón Pero no creo que los sirvientes Me den volátiles Aunque tal vez Será No lo creo Sería muy raro Que me dieran volátiles Pero puedo intentarlo Puedo intentar negociar Con ellos A ver Transfírete acá Listo Reabastécete Aprovisionamiento terminado Listo Arratamos el asesinato Con YOLO Pero tenemos 64% Probabilidad O sea que Cami Confío en ti Vamos Hemos acabado Con Seraforma Alfa 18 Hemos aprendido Mucho acerca De los alienígenas Blablablabla Cami El asesino de iras Lo vuelve a hacer Genio Cami Campania pública Exitosa En India Repitamos Hemos terminado Centros de mando Genial Estamos terminando Otros que estamos Actualizando Es una inversión Que era justo Y necesaria Victor 271 Está terminando Su traslado A Marte Igual que 277 No me dan ganas De cazar A este chiquitín Pero creo que Si es prudente Para que no se una Con el corazón Pesado Así que Transfiere Y pelea Creo que lo va a mandar En automático Ah mentira Siempre que mando En automático Es una mierda Bueno De hecho Creo que va a parar El capítulo acá Hemos jugado Bastantillo Va a intentar Hay que limpiar Sinoformas Pero no es tan urgente Yo creo que Nuestro amigo Yolo Puede intentar Contactar A los sirvientes Puede contactar A Félix Andrew A ver si podemos Negociar con ellos Mientras que Alberto Puede aconsejar Nuevamente La grandiosa Estados Unidos Mientras que Cami Puede intentar Contactar No A nadie Defender intereses Probablemente Está muy bien Defendido Bien Entonces Cami No sé Encontramos A la iniciativa Puede ser Vámonos A Rabat Y Aconsejar Aconsejar Tratos Estabilizar Campaña Pública Bien Super Vamos a Hacker Capítulo Creo que Estamos bien Pero estamos Perdiendo naves Con el diseño De naves Nuevo Con la clase Monterrey No fue muy exitoso Necesito encontrar Una manera De asegurarme De que las naves Estén apoyando Con los puntos De defensa Estoy seguro Que con los puntos De defensa Si o si Se van a defender Si están cerca Lo cual es bueno Entonces tal vez Simplemente Con tener el diseño De Havana Que ya diseñamos En este capítulo Vaya a ser Más que suficiente Es simplemente Una versión mejorada De la Alicante Digamos que Mantiene el mismo principio De tener Dos puntos de casco En morro Ayudando con la defensa Y slash el ataque Mientras que tiene Los puntos de defensa Dedicados a defensa Tal vez Monterrey Fue demasiado ambicioso En cualquier caso Pues bueno Perdimos nuestras naves Pero hemos matado Un montón de naves enemigas Hemos vuelto A recolectar Un poquito De materiales exóticos Igual Fue Muy exitosa La primera incursión Bueno La segunda incursión De la UNN Offensive Fleet En el cinturón De asteroides Esta vez Pudimos matar También una estación Enemiga Y procediremos A hacer lo mismo En Elpis Y procediremos A hacer lo mismo En el resto De lugares Que tengan presencia Que si no estoy mal Quedan Vesta Que es el lugar Peligrosito Donde está la flota De 15k Queda Sibila Y ya está Vesta Vesta Sibila Y Elpis Enepis Tiene la estación Tal vez esta La podemos dejar De última Básicamente Porque aquí No hay ninguna Mina todavía Funcionando O De pronto Por cercanía Estamos tan cerca De la tierra Que de pronto Podemos ir Y volver En un segundito Creo que no Estaría tampoco Tan mala idea Después de eso Iríamos entonces Por Sibila Y por último Dejaríamos Vesta Con las 15k Necesito empezar A construir más naves Necesito que la Offensive Fleet Cada vez sea más Y más gorda Lleguemos por lo menos A unos 10k Y me siento Suficientemente cómodo Derrotando cualquier Flota al enemigo Incluso con los Supuestos 3k Porque esto no es 3k realmente Creo que somos Como 6k En este momento Porque no perdimos Ninguna nave Cuando estamos Totalmente reabastecidos Y totalmente Curados Simplemente creo Que es cuestión De meterle Como unas 5 naves O Unas 5 naves De La Habana O de pronto 5 naves Dreadnoughts No estoy muy seguro Todavía si vamos A producir más Dreadnoughts O vamos a producir Más Habanas En cualquier caso Creo que Vamos bien Los alienígenas Siguen sacando flotas Y siguen mandando De forma desorganizada Y seguimos limpiando Eso es lo más importante En teoría Estamos aumentando Su número Hemos pasado como De 49.000 A 53.000 En este episodio Pero muy desordenados Muy desordenados No logran juntarse Y eventualmente Les vamos a cortar Tanto el chorro Económico Que creo que No va a ser Tan problemático Y también Cuando les tomemos Las estaciones Del cistero de esteroides No van a tener Donde repostar Y si no tienen Donde repostar Y donde cargar combustible Pues sus trayectos Van a ser más largos Van a ser más fáciles De interceptar Y en caso de que fallen Van a quedar a la deriva Por ahí sin delta B Que eso también pase Es muy divertido En cualquier caso Chicos Si les gustó el capítulo No olviden dejar Su like Sus comentarios Suscribirse al canal Y nos vemos El día de mañana O dentro de un par de días Con un poco más De esta serie De Terra Invicta No siendo más Hasta la próxima ¡Gracias!